¿Cuáles son los teléfonos que no tendrán WhatsApp desde el 1 de enero de 2018? Te lo contamos. WhatsApp a mitad de este 2017 debía desaparecer de varios celulares, pero la compañía le dio un respiro más a ciertos equipos que aún se utilizan. Ahora ya no hay vuelta atrás. A partir del 1 de enero de 2018, WhatsApp no entrega más soporte y dejará de funcionar para los usuarios que aún tengan un teléfono BlackBerry con versiones 10 o inferiores, además de Windows 8. Ojo, esto se suma a los ya desahuciados Android en versión 2.3.3, Windows Phone 7, Symbian S60 y iPhone en versiones inferiores a iOS 6. Ten en consideración que esto, a medida que pase el tiempo, seguirá dejando fuera a más y más equipos. Por lo mismo, la misma WhatsApp invita a que si quieres seguir usando su servicio, cambies tu equipo a uno más nuevo, no al último más caro, sino al que pueda soportar su servicio como uno Android 4.0 o superior. Que tengan un excelente cierre de año y un buenísimo 2018. Que estén bien. ¡Suscríbete al canal!